Bienvenidos, bienvenidos gente, ¿cómo está? Aquí Shirogane probando por primera vez un gameplay en Ragnarok Online 2, Aventura de Valkyrias. Este juego salió directamente, está en Steam, descargado, obviamente gratuito juego para jugar. Directamente empezaremos nuestro gameplay de MMORPG con este juego bastante interesante y uno de los bien populares que según dice. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Antes que nada quisiera mostrar que ya he probado el juego y he querido grabar. Primero con un, bueno, empezando con mis PJ favoritos, los magos, que tenemos aquí un mago a nivel 50, alquimista 50. Raro porque aparece, entra el juego al día del primer aniversario y recién llega a 50. No sé cómo, no tengo idea. Bueno, este es el PJ que vamos a levear junto con el canal, o sea, para mostrar aventuras o incluso mostrar ciertas habilidades que tienen. El arquero nivel 3, el I de nivel de trabajo, el 2 de herrero. Bueno, estos son los dos PJ que tenemos. Ahora vamos a mostrar el resto de tipos de PJ que se pueden crear en este juego. El Swordman. Conocido también por derrotar a sus enemigos y proteger a sus aliados usando combate cuerpo a cuerpo. Utiliza armas pesadas para proteger con espadas y espadas para atacar. Puede cambiar de guerrero o caballero cuando tú llegues a nivel 25, o sea, el cambio de clase. Mi tipo de PJ favoritos, los magos. Ataca a sus enemigos con varios hechizos utilizando elemental power. Obvio. También podemos cambiar de sexo a femenino. Nada mal. El típico ataque de los... Una típica ropa usando como armadura y... Especializada para la protección contra los enemigos. Tú puedes cambiar de mago o invocador cuando tú llegues a nivel 25. El arco para atacar a distancia a los enemigos. Bueno, efectivamente. Armadura ligera usando solamente su arco como arma. Puedes cambiar a Ranger o Beastmaster cuando llegues a nivel 25. El ladrón. Ataca a tus enemigos derrotándolos rápidamente con ataques para... Assassin's Light Skill. Sería las habilidades de asesino. Armadura ligera. Lleva para... Moverse más libremente y atacar directamente con tagas. Puedes cambiar de asesino o Rose. Cuando tú... Rose sería como bandido. Cuando tú llegues a nivel 25. Y el Acrópolis. Que sería como el pequeño sacerdote. Utiliza... Tú puedes utilizar sagrados hechizos, el Acrópolis en ambos... Derrotando a tus enemigos o al curar a tus aliados. Este tiene armadura utilizando para... Solamente protección y arma también para protegerse nada más. Puedes cambiar a Prince, o sea, sacerdocio o monje. Cuando tú llegues a nivel 25. Esta clase en sí es el soporte del... El soporte del juego. Tienes el tanque. Puedes transformarlo en tanque o daño. El mago de daño. Los pejotas de distancia. De daño. Daño físico y daño mágico. Y tenemos aquí el soporte. También tenemos lo que son trabajos como chef. Que te produce especiales comidas para que después afecte o incremente atributos al mismo tiempo. El trabajo de alquimista. Produce varias medicinas y herramientas mágicas. El herrero. Tú puedes producir armas y poderosas armaduras. Y el artesano. Tú puedes producir ropa y... O ligeras armaduras y accesorios. No, clásico. Bueno. También no solo tenemos razas. Recientemente la Noel. Y los humanos. Este sería el primer pejot. El primer tipo de esta raza. Noel. Los Noel son perfectamente... Pueden atacar distante. Usando maldiciones de hechizos malditos. O atacar... Directamente atacar cuerpo a cuerpo. Entrenados para infligir daño a los enemigos. Estarjeteando con varias de kills. Datos clásicos. Viendo que es raro a veces. A ver cómo se vería con ropa de... De cocina. Es raro, pero interesante. Vamos a probar. Para aquellos lolicón. Ahí tienen su pequeño fanservice. Bueno. Como ya creamos los personajes. Vamos a... Vamos a mostrar el mundo de Ragnarok Online 2. Con... Con nuestro Archer Akinada. Para que lo que sepan. Después voy a mostrar el... Pejotamago. Que este sería... Este solamente va a ser una introducción. Un poco al mundo de Ragnarok. Mostrando los detalles. Ya he completado algunas quests. Pero esos son los básicos. Que seguro... Son farmeo. O muestra de conseguir ítems. Acá vamos a hacer un poco de todo. Pero... Vamos a intentarlo. Acá está el diseño de personajes. Estilo anime. Pero tiene. Bueno... Como ve... El personaje. Justamente lo dejé aquí. Para mostrar el mundo. Ahora vamos a... Completar una de las... Que han estado. Consigue... Eh... Consigue... Pobres Powering. Los Powering son estos pequeños... Pequeñitos... Que parecen... Gelatina. Pore Powering. Vale. Cuando lo escucho dice pobre. Vamos a dropear algo... Por acá. Bueno... Ya dropeamos. Ahí experiencia de trabajo. Vamos a... Vamos a atacar de distancia. Como una de carry. Sí. También he jugado LOL alguna vez en mi vida. Pero después no me interesó. Bien. Vamos a completar las dos quests. Que nos dieron. Un poco de distancia. Siento que me da un poco de lag. Pero eso es normal. Bien. Vamos a dropear. ADN... Eh... Poring ADN Fragment. La ADN... Matamos al tercero. Algo que sí me encanta. Eh... Antes que nada. Sí. Me gusta... Ver anime. Como se habrán dado cuenta. Con el estilo de dibujo del juego. El diseño y el motor gráfico. O sea. El shading. Parece que están utilizando. Y... Bueno. Mucho de lo... Mucho del concepto... El concepto del juego. Y mucha de los... De los... Eh... De la terminología. Está basada en la mitología nórdica de... La mitología de los nórdes escandinavos. Aquellos que ya han visto cómics de Marvel. Por ejemplo el de Thor. Saben que utilizan mucho esos términos. Eh... No me sentí un rato bien. Acá completamos una misión. Derrotaste a los pobres Poring. Ahora tienes decisión de un nombre de... Y saca de ahí una deliciosa Yellow Peaks para... Dársela. Podemos cambiarla por aceite o refinado a cero. Podemos necesitar el refinado a cero por nuestro trabajo de... No hay... Tu espacio de inventario está lleno. ¡Ulala! Si siquiera nos dimos cuenta. Tengo una idea. Vamos a usar nuestro Job. Como hemos arropeado algo de... De piedra. Nos va a servir... Nos va a servir para tener... Un pequeño espacio. Y de ahí transformar esto. No podemos. No tenemos espacio en nuestra mochila. Vamos a revisar la mochila. ¡Sí! A menos que hagamos esto. Vamos a tomar un poco. Después vamos a ver si... Me ha llegado un mensaje. Después vamos a revisar... Eh... Vamos a ver eso de... Mensaje... El correo... El... El buzón del juego. Todo eso. Bla, bla, bla. Vamos a ver... A ver... La mochila. Como hemos visto por idiota... Hemos dejado un... Vamos a comer un poco. Y comer esta pata. Bien. La pata y eso nos va a incrementar la vitalidad más uno nada más. Vamos a pedir el refinado a cero. Que eso no se debe mucho. ¡Level Up! ¡Tatatá! ¡Tan tan! Me encanta el sonido de efecto de Level Up. Es muy llamativo. Bueno. Ya tenemos... Próxima quest. A ver dónde será. ¡Oh! Si tuviera un poco más de definición gráfica sería bien visto. Pero sé que es ese... Hay un... En esa zona hay un... Hay un... King Tem. O sea, el boss de... ¿Puedo saltear con el escape? Sí. Vamos a ir a movernos para derrotar a nuestro... Sería el primer boss. Si lo dijéramos informalmente. Ahí está. Este. Le vamos a pegar daño por segundo. Misión cumplida. Lo rematamos. Le vamos... Le vamos a pegar. Se le va a tomar eso. Pero vamos a tener que tener un espacio extra. Esto lo vamos a bloquear acá en el espacio de tarjetas para tener... Un espacio extra acá. Vamos a abrir esto. Sí. Ya completamos la quest. Vamos a reportarla a Sofía. Y a nuestra querida manteca gigante. Siento que a este paso voy a necesitar otro espacio de inventario. No, no. Ahora con Sofía. Maestriando. Sí. Ahora vamos a tener la primera bolsa. Que sería la ampliación de... De inventario. Déjenme ver una cosa. Vamos a traer que... Esto es difícil para todo... Para todo jugador de MMO. ¡Tirar algo! Sabe que mucho les va a servir. Otras basuras, pero... Esto siempre sirve. Bien. Vamos a ver la elección. Ya terminamos la quest. Ahora nos deja las botas. Vamos a la mochila. Vamos a cerrar. Vamos a poner unos nuevos pantalones. Y vamos a poner esto. Acá. Que esta sería la pequeña... La pequeña bolsa que usaremos para... Para futuro. Que sería lo que... Bueno, digo. Va a ser la bolsa donde siempre vamos a llevar algún ítem extra. La conversación de Channel. La más corta... En sí sería la montura. Ahora vamos a hablar con la profesora Gretel. Sobre monstruos. Salta. ¿Sabes qué? Como dice el dicho. Si vas a entrar en este juego... Eh... Ah. Estas son las cartas. Que son los... Eh... Bueno. Las cartas que te tiran... En algunos dropeos. Vamos a ir... No. Es lo que busco. El Charakter Store. Es el... Es el clásico... El clásico Market Species. Aquellos que quieren invertir dinero. Pueden hacerlo libremente. Yo en lo personal prefiero jugarlo tranquilamente. Y probar el juego. Ajá. Finalmente. Terminamos la quest. Ahora vamos a tomar los Luzzapad. Dos nuevos. Bien. Como le veamos. Nos pueden dar esto. Bonus extra. Esto es para los... Aplicar. Los Bonus Tag. Esos son... Bonus que nos dan extra. Ahora vamos a... Acá tenemos una quest. Eh... Otro PJ. Flint. Nos pedirá... Matar estos girasoles. Bien. Ya terminamos. Siempre me encanta dropear. Por ahí... Eh... Cuando maten a un monstruo. Siempre recomiendo dropear. Por ahí tienen ítem interesante. O incluso. Algo que le falte para... Completar una quest. O ampliamente lo recomiendo. O incluso les va a servir para Jobs. Ok. Eh... Algo que sí quiero recalcar. Es que... Eh... En el estilo de combate. Pueden hacerlo... Eh... Más me gusta en Party. O sea... Eh... Estilo anime. Con cel shading. Es un estilo gráfico bastante interesante. Ah... Encontramos a... Crafta Service. Eh... Crafta Milena. Esta sería la... Un... NPC que nos permite hacer... Eh... Bueno. Ya verán. Nos da el... El bienvenido al Service Crafta. Hablar sobre ella. Terminamos... Nos da en esta quest después. Hablar con Milena. Miren. Acá tenemos... Eh... La compra de ítem. Siempre. Eh... Para que lo uno sepa. Este... El... Esta parte. Eh... Donde... Está en oro. Es K. Y lo... En plata. Es la plata normal. Es como sería... El... Algunos jugadores... Eh... De K. Se le dice los... Al mil de... De oro. Dos mil. Cuando lleguemos a los mil por ahí. Eh... Nos van a dar eso. Ahora vamos acá. Primero vamos a hablar con Crafta. Que según... Está del otro lado. Servicio de... Transporte. Eh... Para aquellos que no le gusten viajar por ahí. Ella puede servirles. Antes que nos olvidemos. Si vamos a pasar por este juego. Mejor que sea... Montando un... Un... Una... Una montura. ¿No les parece lindo este pequeño? Lo consiguen... En la... Eh... Al principio del juego. Hay una cueca. Les dan como recompensa a este pequeño. Ahora vamos a hablar con la profesora Hotel. Historiografía. Acerca de... Misión. Revisaré mi inventario. Porque tengo un libro de historiografía. De todo. Midgar es un continente que vive en paz. Eh... Pacíficamente. Bajo la protección del gran dios Odin. Pero esa paz ha sido completamente destruida. Eh... Por la catástrofe hecha por la diosa Frey. Los héroes emergieron en la paz en este continente. Eh... Hacia el renacimiento como los hijos de... Renacidos por el hijo de Odin. Paldun. Él es el nombre... Eh... Su nombre es Kaos. Kaos recibió a Frey como gratitud. El poder de... Y finalmente derrotar a los dioses. La paz ha retornado al continente de Midgar. Para los que no sepan un poco de mitología nórdica. O lo que... En circuncepto. O los que no han visto las películas de Marvel. Por ejemplo Thor. Eh... Midgar siempre se le hace el reconocimiento a la tierra. O sea. El mundo donde vivimos. El mundo de los humanos. Es Midgar. Pues esta pues. Ahora nos van a hacer el cuestionario. Habla con la profesora Otel. Eh... Vamos a empezar con... Eh... La diosa Freya. Ahora viene la pregunta. Eh... Ahora. ¿Cuál es el nombre del héroe... Eh... De Balmur. Que ha enfrentado... Eh... Que se ha enfrentado junto con la diosa Freya. Sería Kaos. Eh... Ahora sí. Ya que completamos el cuestionario. Se nos termina la quest. Terminamos de habla con ella. Cuestionario. Terminamos bien. Ahora nos dan otra nueva quest. Y directamente nos hace hablar en la... Vamos a la academia. Ya llegamos a lo que sería el primer pueblo del juego. Hablar con el... Ah... Antes de que me olvide. Vamos acá. Al mainbox. Eh... Completamos el la quest. Perfecto. Ha recibido un mensaje del juego. Bienvenido. Una gratitud por... Se vence en 20 días. Vamos a leerlo. Recibimos el regalo. Agradecemos por completo al juego. Vamos a abrir... El inventario. Y abrimos este pequeño. ¿Qué será? Pase VIP. Una carta. Durante 10 días vamos a tener este concepto de cartas. Este es para nivel 5. O sea, ya aquí. ¡Ay, miren! Un gorrito. ¿Quieres ponerte gorro? Sí. Ahí ya se los voy a mostrar. Cuando directamente toquemos en la opción de... Character. Vamos a Custom. Ahí está el gorrito. ¡Miren! ¿Les parece gracioso? Ok, no. Vamos a sacarnos. No, no. Para que no tenga un poco de seriedad del juego mientras estamos hablando. O intentar algún chiste por ahí. Ya estamos llegando. Mmm. Una quest de los ancianos. Esto nos servirá un poco con nuestro job de... Eh... Con nuestros jobs. O incluso aquellos que... Por ejemplo, consigue pequeñas rocas. Este es el primero, el del viejo. Recolección de flores. Siempre hay que tropear por ahí. Consigue pequeñas rocas. Eh... Sería raíces de gemelas. O raíces de crepúsculo. Ah, eso no como gemelos. ¿Dónde se han encontrado? ¿Esto está bien? Misión cumplida. ¡Yay! O sea... Te lo dicen. Te lo dicen para aumentar el... Del Cactra. Que son quest hechas aparte para terminar. Ahora de que terminamos. Podemos hablar con el anciano. Para terminar esta quest. Bien, completamos. Una quest nueva. Consigue... Habla con el maestro de las cartas. Oh, se remanlo todo. Tiene esta carta. Te da una especificación del... Del uso que se le da. Vamos a regresar una cosa. Esto se bloquea por nivel 40, nivel 10, nivel 20, nivel 30, 40. Eh... Con estas cartas directamente te dan buff extra para los jugadores en Ragnarok. Les pueden servir mucho para darle cierta estadística extra a aquellos que si no pueden llegar a levear esa parte. Bueno. Vamos a ver si conseguimos pequeñas piedras. Estas serían grandes piedras. Cuando directamente aprender. Aprendidas. Las pequeñas piedras son las que nos permiten hacer la mediana. Y de la mediana se nos hacen las grandes. Y de las grandes hacemos el... 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 El cost para después hacer la... Los dropeos. No hay que rendirse. Si no nos vemos imbéciles. Mentir. Largas piedras las vamos a poner acá. Los lingotes acá. Ya tenemos dos pequeñas piedras. Vamos con la señorita. Esta pequeña mini misión para... No. Era con la... No es con la señorita. Se nos habla con las herreras. Si. Conseguir. Ahora nos dice... Craftea dos peque... De las dos pequeñas... Ahí nos especifican un poco de crafteo. Tocamos la opción de trabajo. La vamos a transformar en medianas piedras. Ahí se nos arma una mesa de trabajo. Repórtate con la... Repórtate con la abuela... Con la anciana. Vamos con la... La anciana... La anciana... La anciana... Diana... 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 Si. Conseguimos. Y terminamos esa quest. Ahora vamos con la principal. Que sería ir hacia donde está el... 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 Ilustrador histórico. Es... El... El profesor militar... Frintz. Este nos va a servir... Si. Vamos a hablar de vuelta con él. Tiene una misión para mí. Habla con Glein. Vamos a caminar... 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 Ya llegamos. Glein es la... Las herreras. Una de las dos herreras que es ella. Experta en... En herrería. Chequear esto. Si. Completa. Hablar sobre reparar. Hablamos de vuelta con ella. Porque ella... Ahora vamos de vuelta con el profesor... Eh... Hablar con el... El profesor militar... Frintz. Eh... Para nuestra misión de nuestro job. De... O como diríamos... El trabajo... O... La especialidad. Y... Por cada especialidad... Después nos van a dar... Eh... Unas ciertas ayudas... O incluso algo que no... Sea diferente de otro... PJ. Bueno, en realidad solamente sería... Del... El punto de vista que dijimos... Consigue a... Una opción azul. Vamos por acá. Ahí está. Hablar con... Cruz House. El rey. Antídoto. Consigue... Eh... Cinco... Eh... Cuatro elementos de zanahoria. Si. Acá. Tenemos que dropear de las zanahorias... Es que... Que saquemos. Es hora de los conejos. Ahora que lo menciono... Me acuerdo que acá hay una pequeña misión de... De cacería de conejos. Que esto sería algo así. ¡Ve acá conejo! ¡Pam! Ya la matamos. Trozos de zanahoria. Tenemos que picarlo. Porque eso es lo que nos piden para el... Mochila llena. Oh, mierda. Vamos a tener que... Tirar algo. Vamos a tirar... El arco de principiantes. Odio tirar eso. Pero el fin justifica los medios. Si es para terminar los conejos... Extra para darnos experiencia... Es normal. Bien. Tomamos... La zanahoria de nuestra misión normal. Bien. Ya está. Si quieren... También... Eh... Si quieren... Recomienden también. Pueden recomendar algún juego. Si quieren... De este tipo... Eh... MMORPG. Una caja de Pandora. Esas las tenemos que tener sí o sí. Vamos a usar el job para lo aprendido. Ah, no. Vamos a... Mochila. Esta bien no vamos a tirar. No podemos tirar. El fragmento. Odio decirlo, pero... Esto nos puede dar drops epic o algo. Para abrir esto se necesita una llave de Pandora. Según dice. Eh... Para abrir el cofre se necesita una llave. Vamos a montar fragmentos. Vamos a tirar esto. Como mi job es de herrero. No nos va a servir muchas cosas de otro jobs. Obviamente. Ya tenemos cuatro elementos de zanahorio. Bien. Ya terminamos dos de las misiones. ¡Genial! Ahora vamos con él. Terminamos. Nos dan otra misión. Conseguir... Antito. Segunda parte. Completado. ¡Woohoo! ¡Level up! Me encanta el zanito. Tenemos que conseguir el Blue Fur. Que esa le tenemos que matar a los... A los Eclipse. Si no sabemos dónde. Ahí nos dicen. Los Blue Fur. Lo único malo es que no tengo... Tengo un local lag. Tengo lag. Lo veo y me siento barro por alguna razón. Eh... Nos devuelven... Esto... Tenemos que conseguir... Blue Fur. Ah... Debe ser... Eso. A ver. Ah. Flor Azul. Ahí la tenemos que conseguir. Vamos a tirar... Algo más. Que no sean los sitios... Debe ser... Y le da más. Esto. Espera. ¿Y este? Defensa 10. Defensa 11. Ah. Gana el... Gana por mayoría. Ya conseguimos. Terminamos esta quest. Se la encontramos. Terminamos. Ahora... Esta es otra misión que tenemos que matar. Estos los... Grandesitos. Después vamos a terminar el... El profesor. Algo que no he hecho hasta ahora... Con este PJ sería... Eh... Hacer el tema de... Invertir mis habilidades. Eso no lo he hecho hasta ahora. No, esto indiferencia... No es nada comparado con mi... Bien. Vamos a sacar. A ver, a ver, a ver... A las flores no nos sirve. Porque ese solamente sirve para el... El rol de alquimista. El rol de alquimista es el que se... Eh... Como vimos, es el que se encarga de hacer pociones a través de elementos naturales. A ver, ¿qué nos...? Ya terminamos esta misión. A ver, ¿qué elegimos? Eh... Increíble entre 30 segundos tu inteligencia. No. El daño efectivo. Sí. Completamos. Mi inventario está lleno. ¡Sí, señor! Por estúpido que sea... Me olvido de vaciar algunas veces. Pero después podemos vender. Bien. Terminada. Ahora vamos con el profesor Flitz. El profesor militar Flitz. Salto. Bien. Ahora vamos a conseguir fino element... Eh... Fino... Conseguir bit string. Eh... Cuardo. Cuardo de... De abeja. Pero antes tengo que hacer una vent... Tengo que limpiar el... Inventario... Como todo. Reparar todo. Obvio. Ya reparamos nuestro inventario. O sea, nuestros ítems. Cosa que nos olvidamos por completo. A ver... Necesitamos a alguien que sea... Alguien que venda. Ahí tenemos las herreras. Tenemos los mensajes. Los mainbooks. A ver... El mercado es justo hablando del diablo. Item list. Estas serían ropas de entrenamiento que está vendiendo. No nos sirve de mucho. Vamos a vender... Las ítems normales. Algunas de las cosas que hemos hecho... Para limpiar. Esto sí. Una potilla de mana... Porque no usamos tanto mana... Como un... Ah... Esto sí es interesante. Vamos a vender esto. Y esto. Limpiamos un poco. Ves que aún no llegamos al K. Vamos a vender algunas. La cantidad mínima de mana pulsión. Ocho. Nueve. Claro que son mezquinos algunos en el PC. Hablas de no play characters. Para los desarrolladores valdría la pena darle un poco de... Vamos a... Usamos los nuevos guantes. Que nos dan 12 extra de defensa. Y ahora vamos a completar la misión. Ya después espero conseguir más... Una mochila mejorada. O una bolsa nueva. Que aquí serían los tipos de... Como los espacios de inventario. Cualquier MMO. Que muchos los pagan con dinero. Directamente hay quests que te hacen eso. Acá directamente podemos... Conseguir bolsas. O... O mochilas. Para aumentar nuestro espacio. Aquí creamos todo. Vamos a matar... Lo matamos. Carga. Bingo. Ahora vamos a... Ahora vamos a... Abrimos. Fixed app. A ver... Oh mierda. Un poco de black. No nos mata nadie. Bien. Vamos a matar a los otros más fácil. Porque lo que necesitamos es conseguir... Bien. Ahí se fue la... Ahí se fue la... Vengita. Bingo. Temporalmente el box. Y... El último. Pequeña bolsa. Sí señor. Sí señor. Tenemos suerte. Encontramos una bolsa más. Con estas pequeñas bolsas. ¿Dónde está? Pequeña bolsa. Ahí está. Ponemos la tercera opción. Ahí tenemos una pequeña bolsa. Sería nuestro segundo inventario. El básico inventario no lo podemos cambiar. Excepto... No podemos. El resto del inventario sí. Así que ese le doy un approve de este juego. Tiene una buena opción de inventario. Y completamos la quest. Vamos a matar... Más abejas. Y vamos a conseguir... Vamos a usar el nuevo arco. Que nos da un buff extra. Esto no lo vamos a usar aún. Las nuevas tarjetas que hemos conseguido. Y... Los puntos de habilidades. Esto directamente lo voy a dejar un poco más adelante. Cuando llegue a 10. Para después saber qué puntos poner. En qué habilidad. Cambio de arco. Utilizar arco. 1.60 de cul... Coste de cul-dron 0.90. Coste de... De SP. Sería el mana. Rango 20 metros. Requerimiento 15. Incrementa el máximo de daño físico. Equivalente a tu daño físico actual. Y después se... Bueno, se... Aumenta. Vamos a seguir el... Vamos a seguir nuestra misión. Ahora esta nos dice por acá. Opa. Cuando sean largas distancias. Así voy a tener que cortar el video. Para que no sea un video de dos horas hablando. Y no se aburran tanto. Cualquier sugerencia se la pueden... Se la pueden largar. O incluso... Para eso existe la caja. Bueno. Algo que también puedo resaltar. En... En lo que es variedad. Porque... Aunque siendo... Nos dividimos en clases y subclases en sí. Nos dan una posibilidad de juego estratégico. Dentro para los que quieran hacer donjons. Y no sé bien si se puede hacer pvp acá. No soy mucho... La verdad no me detrae mucho la atención del pvp. Así es. Si alguno quiere no juego pvp. En ningún MMO que me meta. Ahí lo saben. De aquí hasta la China. Ahora que voy a matar al grande. ¡Fuego! ¡Pam! Mierda. Resiste como la mierda. No. Batalla finalizada. Vamos a quitarle lo que tiene. Sí. Volvemos. Reportarse con el Maestro Militar. No hay nada más. Bueno. También... También directamente juego otros MMO. Como por ejemplo Rusty Hearts. O... El tan afamado Perfect World actualmente. También va a haber gameplays de eso. Y... Después no sé. Un poco de... Ahí vamos a ir. Ah no. Tenemos que ir para allá. Vamos a ir viajando con estilo. Sí. Obtenido. Abordar. Tutututututututu. Vamos a ver el camino. No podemos pasar por acá con el... La besita. Así que por ahora... Vamos a cortar el vídeo un rato. Para que no sea largo.